Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. También entiende que yo debo seguir. El imputado dijo estar confiado en la justicia al tiempo de afirmar que ha aprendido mucho durante su estadía en prisión. No ha habido ningún problema, todo bien. No, no, nunca, nunca. Al contrario, me han cuidado mucho. He aprendido mucho allá. Mientras la parte acusadora asegura que tiene elementos de pruebas contundentes contra Kanki, entre ellos videos, conversaciones y presuntas víctimas. Hay experticias, psicólogos forenses que se realizaron a las víctimas para determinar la situación emocional, el trauma que esta situación le ha causado y otras situaciones que se van a presentar más. Kanki debió estar en libertad desde que se presentó en audiencia, porque recuerden que él se presentó voluntariamente, nunca ha habido peligro de fuga, y ya no hay peligro para el proceso, en el sentido de que no hay peligro para el tema de las pruebas o que se vaya a dañar, a afectar algún tipo de situación con la investigación, porque la investigación se cerró cuando se presentó la acusación formal. ¿Quién no conoce al imputado? El imputado no se presentó por el mismo, aquí, y tomó un vuelo y visto. Tanto empleados como familiares de Kanki salieron en defensa de quien fue una de las figuras más importantes del entretenimiento en Santiago. Más unido a él, dándole apoyo, creemos en él, como siempre, desde el principio. El conocimiento de audiencia preliminar seguirá el 25 de febrero, cuando se determinará si el payaso Kanki es enviado a juicio de fondo. Los abogados de las familias Rodríguez reiteraron, tras el conocimiento de la medida, que tienen elementos de pruebas suficientes para probar en un juicio de fondo el crimen y lograr una condena ejemplar. Realmente toda la sociedad dominicana y el mundo está concernada con esto horrendo de hecho. Él quiso desvincularse, el abogado manifestaba que a ese ciudadano se le vulneraron derechos, como lo establece el artículo 95, número 8, sobre la comunicación. Pero, ¿qué es lo que le lleva la luz a la justicia? Es la comunicación. Si no existiera la tecnología, no es el Ministerio Público que lleva esas grabaciones, todo el mundo tiene libertad de expresión. Ahora, con los celulares, es que se aclara realmente cómo sucedieron algunos hechos. Este debe ser un parámetro para que los legisladores tomen en cuenta la modificación del Código Penal y específicamente la modificación, la ley 136, que trata las sanciones a menores. La madre de la niña, quien fue investigada por el caso y en principio acusada de negligencia, criticó que el imputado a sabiendas del crimen cometido ayudara a buscar a su pequeña. Antes de hacerlo, él no sabía que era una niña y nunca pensó que era una niña, porque él no sabía que era una niña de cuatro años, que no fue un animal, fue una niña que mató. Y que el menor también se ha juzgado como adulto, porque lo que él hizo no fue de una mente de un menor, sino de una mente de una persona adulta, porque fue un crimen hecho con alevosía, fue una cosa premeditada, hasta planeada. En viernes también fue enviado a una cárcel de la Romana por dos meses, un adolescente involucrado en el crimen de la menor de cuatro años. Tras la muerte de Yanesis, otras dos hermanitas están bajo la protección de Conani. El comerciante Rubén Valerio fue ultimado presuntamente en medio de un atraco ocurrido en Cienfuegos. La víctima estaba ingresada en una clínica privada, donde expiró esta madrugada. Él estaba en su negocio, en una cafetería que tiene mi hermana, y él estaba ayudando a vender a ella. Él estaba hasta comiéndose una sopa, donde de su aprensivo se acercaron y le dieron cinco impastos de bala. Y aparentemente el tipo se sintió sugestionado, y no estoy acusándolo a él directamente, pero de la única persona que tenemos sospecha ahora mismo es de él. ¿Se había discutido con esa persona? Habían pasado palabras, sí, por 17 mil pesos que él engañó al esposo mío. Dajan que el hecho se produjo en la calle 47 del sector Lafel. El comerciante deja cinco hijos en la orfandata. Una persona de trabajo, muy honesto, solamente se dedicaba a su trabajo, a su familia. En otro hecho, la policía informó que cayó abatido a tiros Rudy Ezequiel Almonte Peralta, alias Chiquitón, a quien le atribuye las muertes de dos hombres en la chiva de Licee. También tendría que ver con el asesinato el año pasado del comerciante Ramón Mireles en Moca. Y en la tarde de ayer fue ubicado en el municipio de Puñal, sector de Guayabar, donde allí al notar la presencia de varias patrullas policiales, le emprendió a tiros con una pistola, la cual fue ocupada en el lugar de los hechos. El vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, dice que Chiquitón tenía varios registros por homicidios y robo a mano armada. En torno a la muerte del comerciante Rubén Valerio, la policía informó, abrió una investigación. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.